Y llega justo un día después del comunicado que la banda terrorista ETA hacía público. De ahí el especial reconocimiento que el subdelegado del Gobierno de España en Cuenca ha tenido para todas las fuerzas de seguridad y para los que desde otros ámbitos han luchado durante los últimos años contra ETA. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a la labor llevada a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por otras fuerzas también, por otras policías, por jueces y fiscales y por todas aquellas instituciones y personas que han hecho posible la esperada noticia del cese definitivo y sin condiciones de la violencia ETA. Aunque en este acto los reconocimientos en forma de imposición de medallas eran para otros. La medalla al mérito de la seguridad vial en su categoría con distintivo azul era para el capitán Alejandro Rodrigo Fernández. Al teniente Pedro Rafael Plaza se le ha concedido el ingreso en la encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, a su vez que el Ministerio de Interior le concedía la cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. El Ministerio de Defensa ha concedido la cruz al mérito militar con distintivo blanco al capitán Claudio Dorado. Por su parte, la Asociación Española de la Carretera ha querido premiar con la medalla de honor al sargento primero Julio Molero. Y desde la Dirección General de Tráfico se entregaba al Guardia Civil Juan José Gómez del Río la medalla al mérito de la seguridad vial.